Los efectos del Frente Frío Nº 62, que está fuera de temporada, traerá para el jueves lluvias granizadas y tolvaneras en los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Las precipitaciones seguirán en el sur y centro del territorio nacional, incluido el Valle de México, pronosticándose tormentas intensas en Durango, Jalisco, Michoacán y Guerrero. Por otra parte, se mantendrá el ambiente caluroso con temperaturas máximas de hasta 40 grados en el noroeste de Sonora, pudiendo superar los 45 grados en el norte de Baja California. La imagen de hoy es una tarde con nubosidad captada en Plan Manalco en el Estado de México. Para Enfoque Noticias, Noemi Cruz.